Saliendo de mi mundo a pasear Me encontré con tu sonrisa Me miraba un tonto iluminada Yo no me quise hablar Para darle una gira En vueltas en desplina Una ruta de risones cristal Me invita a que me olvides de la importancia Cómo llegar al final Y detrás de unos besos No te cambies Todos tus ojos me miraban mal Y empezaron a volar las líneas Un silencio tuvo cara mía Y mi mano tolondrada Que he buscado de reposar Cómo me gusta compacta Es una noche en el pasar Es el momento en el que ya no estoy tan acuerdo La gente bebe y canta Sobran vasos y danzas Todos se ríen porque ya no están más cuerda No sé con qué me lo dijiste Todo lo que necesitaba La luz Y es un lenguaje hermoso Para no conversar Y en medio de esta niebla Todo cadera Parece quererse escapar Desesperadamente yo las persigo Sabes que te voy a alcanzar Como me gusta compacta Es una noche en el pasar Y es el momento en el que ya no estoy tan cuerda La gente bebe y canta Sobran vasos y danzas Todos se ríen porque ya no están más cuerda Como me gusta compacta Es una noche en el pasar Es el momento en el que ya no estoy tan cuerda La gente bebe en casa, sobran vasos y danzas Todo se ríe porque ya no es tan mal acuerdo Bueno, pero no hay muchos cantovares Hay un montón Pero ese es el cantovar No es un cantovar Creo que casi todo el staff ¿No lo conoce? Por eso se llama escena En el cantovar Claro, me imagino Ahí vas a los festejos del hijo de Jan Muy bien, tenemos dos mensajitos